Hoy, la prensa del día trae dos informaciones importantes en el orden económico. Una la da el Banco Central, donde informa de la reducción de la inflación interanual, que bajó a 6.38%. Y esa es una gran noticia en momentos en que la inflación es una preocupación en el mundo, a partir del curso que va tomando la economía. Sin embargo, aquí, que llegamos a tener una inflación próxima al 10, ¿llegó a 9 y pico o a 8 y pico? No, llegó un momento en que pasó de 10. Pasó de 10. Y hoy estábamos a 6.38. Es una noticia que llena de esperanza el panorama económico en el orden del manejo de los números. Ahora, ¿cómo impacta esa baja, la inflación, lo que es el manejo del dinero de los préstamos? Mire, don Freddy, la política monetaria del gobierno de 8.5, que la ha subido, está ralentizando la economía porque hay dos variables importantes. Sí. La inflación ha cedido, pero también la... ¿La tasa ha aumentado? No, en 8.5, pero está alta. Pero oiga lo que las dos variables importantes que se toman en cuenta. Las dos principales son el crecimiento económico y la inflación. Entonces, la inflación bajó, pero también el crecimiento económico bajó. Entonces, eso quiere decir que la actividad económica no está lo suficientemente activa como para crear negocios, para crear transacciones, para crear empleo, para que haya inversiones adecuadas para... Porque oigo una cosa. Otra variable. Que no se manejó. No se manejó el año pasado. La economía realmente tuvo una inflación, casi el doble de la mente de inflación. El crecimiento económico fue casi 5%, pero no llegó a su potencial que 5%. ¿Qué implica eso? Que el año pasado se crearon apenas 89.000 empleos. Cuando cada año entran al mercado de trabajo entre 100 a 120.000 personas. O sea, que hay una masa flotante que se queda en el aire. Eso quiere decir que el año pasado el desempleo creció. ¿Ok? Entonces, ese es un problema. Y la economía, aunque, bueno, es lo normal. Por eso fue que eso aumentó la tasa de interés para presionar hacia la baja. Hacia la baja el precio de la inflación. Incluso dice el Banco Central que entiende que si sigue esa dinámica de la economía en torno a la inflación, a mitad del año ya se estaría convergiendo en la meta de inflación que es un 4%. Se piensa que estaría por el 5%. Y que eso podría permitirle al gobierno que entonces, y especialmente al Banco Central, a que cambie la política monetaria que se ha mantenido neutral. Es decir, en las últimas tres reuniones de la Junta Monetaria ha mantenido en 8.5% la tasa de interés. Pero es una tasa de interés alta. No lo ha incrementado y no lo ha bajado. Entonces, si sigue esa dinámica va a implicar que quizás de junio en adelante puede empezar a disminuir tímidamente la tasa de interés para poder reactivar la economía. Lo único es que posiblemente la tasa, la inflación va a empezar a converger. Pero, de acorde a lo que pasó en enero, eso también quiere decir que el crecimiento económico para la mitad del año va a ser muy mínimo. Muy, se puede decir hasta pírrico. Entonces, no cabe duda de que seguimos manejando una situación de dificultad. Seguimos enfrentando la inflación con políticas monetarias que están siendo efectivas. Pero la secuela de esa política monetaria, que es correcta, es una disminución de la actividad económica. Si crecemos en este año menos de un 5% y se mantiene la dinámica de que cada año entran al mercado laboral entre 100.000 a 120.000, 125.000 personas, eso implicará que la economía no habrá creado la cantidad de empleos necesarios, creará unos 70.000, 80.000, 90.000 y la tasa de desempleo se seguirá incrementando. Así que vamos a ver lo que pasa, pero no es que los datos son tan halagüeños como lo presenta el Banco Central, porque ese es su trabajo. Sí, ese es su trabajo. La otra noticia del orden económico es que, después que el presidente hizo su discurso el pasado 27 de febrero, en ocasión del Día de la Independencia, y que tuvo que hacer una rendición de cuenta en el Congreso, y donde se refirió a la economía en sentido general, y hizo una comparación de el curso de la economía en el 2011 en el gobierno de Leonel Fernández, y el curso de la economía en el 2023 en su gobierno, y hizo la comparación, lo que él llamó, y mi compañero Edmundo celebra, el pollo índex, el arroz índex y los plátanos índex. Entonces, la gente percibió políticamente que, como el presidente se fue al penúltimo año de gobierno del periodo constitucional del presidente Leonel Fernández, es porque lo ha elegido a él como su adversario político en el evento electoral que se avecina. Porque él pudo tomar otra fecha, otro año. Sin embargo, cogió el 2011. Y hoy, en la prensa nacional entera, aparece a página completa, este cuadro que David tiene que hacerle un close-up, que dice comparativo... Dice comparativo entre enero 2019 y 2022. 2021, 2021, es que... 2022 versus 2011. Sí, pero abajo dice 19. O sea que hubo un error en la publicación. Y comienza con el crecimiento del PIB, que en el 22 fue de 4.9% el crecimiento, pero que en el 2011 fue de 3.1%, una diferencia considerable. Y así se va a las reservas internacionales, que en el 22 eran 14... son 14.000... casi 14.500 millones de dólares. Y en el 2002 eran 4.000. Y así por el estilo sigue. Yo pienso que eso es un desafío grande que tiene el presidente, Luis Abinader, que no solamente hizo la comparación en el Congreso, sino que su partido le ha dado seguimiento. Y es un desafío porque, a decir verdad, una de las grandes preocupaciones que tiene la sociedad dominicana en este momento es el precio de varios de los productos de la canasta básica de alimentos, comenzando por el arroz, el pollo, los huevos, el plátano, ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé si el PRM, el presidente Abinader, creen que le van a sacar partido a ese tema que para mí fue fallido desde el primer instante. Sin embargo, yo insisto en mantenerlo en la paleta. Mire, don Freddy, lo primero es que hay que recordar que hoy va a hablar a las 9 de la noche Leónel Fernández. Sí. Y parece que ya ellos se oregiaron de que el presidente Fernández le va a dar duro. Y entonces quieren contrarrestar con ese cuadro el impacto que va a tener, o que ellos suponen que va a tener, la locución de Leónel Fernández en el día de hoy. Además, la publicación de ese cuadro comparativo muestra que definitivamente el gobierno sabe que el candidato a vencer es Leónel Fernández. Ahora, luego de decir eso, de punto de vista político, yo tengo que decir que de punto de vista económico eso es un verdadero disparate. Y voy a explicar por qué. Miren, del 2011 al 2023 han pasado 12 años. Entonces. Más de una década. Ok, más de una década. Entonces, es imposible, a menos que nosotros seamos Haití, que todas las variables, algunas microeconómicas, pero la mayoría macroeconómicas, no hayan cambiado. Es imposible pensar que un PIB en ese año, que era quizás la mitad de lo que el PIB actual, vamos a tener, por ejemplo, las mismas reservas internacionales. Si en este momento tuviésemos las reservas internacionales que tenía Leónel Fernández, estuviésemos en crisis. Pero el PIB de ese momento permitía que 4 mil millones de dólares en reservas internacionales fuesen suficientes. Y sencillamente, hay 10 años y todas las variables macroeconómicas han de haber cambiado. Ahora, hay un par de variables que serían interesantes comparar. Una es el crecimiento económico del 2011 versus el crecimiento económico del 2022. ¿Qué pasa con esos dos crecimientos? Miren, lo primero que hay que decir es que si ahora, si ahora, si ahora, a pesar, a pesar de la crisis que se ha vivido por el COVID y por la guerra de Rusia y Ucrania, y digo yo también por disparates que ha hecho el gobierno, a pesar de eso, las variables macroeconómicas de ahora son más, digamos, grandes, más importantes que las de 2011. Se debe no a lo que ha hecho el gobierno, se debe a lo que hizo el PLD durante la década del 2010 al 2020 o del 2011 al 2019. Digamos, reconocimiento que no se le otorga ni a Leónel Fernández ni a Luis Sabinader. Al PLD, en este caso, Tandino Medina, que fue el que gobernó en ese tiempo, que mantuvo durante ese periodo una inflación por debajo del 5%, en ocasiones por debajo del 4% y un crecimiento por encima del 5%. Entonces, esa condición de una década de crecimiento por encima del 5% e inflación por debajo del 4% permitió que las variables macroeconómicas mejoraran y que la capacidad de compra del salario dominicano mejorara. Ahora bien, el gobierno ha tenido que caminar por tres años difíciles, por lo que acabo de mencionar, la pandemia y la guerra de Ucrania. Pero no es que Leónel Fernández transitó ocho años fáciles. Leónel Fernández en el 2004 tuvo que venir a enfrentar la crisis bancaria. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Que el dólar de 17 por 1 se llegó a poner a 55 por 1. O había una hiperinflación. Y él fue quien pudo enfrentar esa crisis. Pero no bien sale de la crisis, ya en el 2005 que crece la economía, se recupera. Entonces viene el 2006. Recuerden que en el periodo 2006, 2007, 2008, vino la crisis de los commodities, fue que se le llamó, las materias primas. ¿Qué pasó en esa época? El petróleo, el barril del petróleo, se llegó a colocar a 145 dólares el barril. Hoy está por debajo de 80. Oiga, oiga, cuando se puso a 117, el gobierno se estaba volviendo loco. Y imagínense que se hubiese puesto a 145 dólares el barril. Bueno, luego vino, pero aparte de los 145 dólares el barril, es la crisis de los commodities, no solo del petróleo. La soya valía el triple de lo que cuesta ahora. Y los aceites. El aceite, el triple de lo que cuesta ahora. El maíz, el triple de lo que cuesta ahora, etcétera, 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 etcétera. Y luego vino la crisis financiera internacional, 2007, 2008, que culminó precisamente en el 2011. Entonces, los economistas le dicen al año, a la década del 2000 al 2010, la década perdida. Así como le dicen al 1980. La crisis financiera del 2007, 2008, que se inició en Estados Unidos y que tuvo un efecto dominó a nivel mundial, fue comparada en ese momento con el que era de 1930. Se decía que hasta el 1930 no había existido otra crisis tan tremenda como la de 2007. Entonces, por eso yo digo, mundo, que el gobierno, el presidente y el partido PRM no le van a sacar buen partido a ese tipo de cuadro. Que ellos no le hacen bien seguir con el tema porque es que el principal problema ahora mismo de la economía son esos precios. Y además nadie... Que entonces se van a 12 años atrás. Y hace una comparación. Porque en todo caso, don Freddy, en todo caso, la comparación no puede ser con el 2011. No. Tiene que ser en todo caso con el... Con el 19. Con el último año de Danilo. Con el 19. Compare toda esa variable macroeconómica con el último periodo, con el 2016. Y va a ver que exceptuando las reservas internacionales en todo, Danilo lo supera. En materia macroeconómica y de precios y de todo, como lo quieran poner. Pero además, recordar que este gobierno ha tenido una entrada de divisa extraordinaria por dos razones. Uno, porque las remesas han sido, por primera vez en la historia, en tres años consecutivos, por encima de mil millones de dólares en remesas. Bueno, no tiene la culpa. Qué bueno que pasara así. Pero además, porque ha tenido una cantidad de préstamos de una manera impresionante. Y parte de ese dinero que ha tomado, lo ha cogido para meterlo en las reservas internacionales. Eso no es ningún logro. Eso no es ningún logro. Eso es un manejo ahí mediático. Pero eso no es ningún logro. Esas reservas no han crecido porque se ha aplicado una política económica excelente, que ha aumentado las exportaciones. Y han llegado... No, no, no. Eso es préstamo. Eso es préstamo. Aumentando la deuda. Y ese dinero pagando intereses, durmiendo ahí. Exactamente. O sea, no es que estamos... Yo reitero, no ha habido ningún milagro económico. Aquí no ha habido ningún milagro económico. Aquí ha habido un buen manejo. Y básicamente el manejo del Banco Central. El manejo monetario ha sido muy bueno. Mire, Mundo, antes de irnos a la pausa, yo quiero tocar un tema que maneja la prensa internacional hoy sobre Haití. Da cuenta de que en Haití en los últimos ocho días han muerto unas 60 personas en forma violenta debido al enfrentamiento de las bandas, sobre todo en la capital, Puerto Príncipe. Y que otra gran cantidad de personas están desaparecidas que se presume también han muerto. Y que hay una estampida de la población de los suburbios de Puerto Príncipe que está saliendo de la ciudad rumbo a otro... o a destinos desconocidos, pero se supone a otras ciudades porque el estado de la violencia es invivible en Puerto Príncipe. Esa es una de las informaciones. La otra tiene que ver con unas declaraciones que ha dado el ex embajador norteamericano en el país, Wally Brechtel, que ha dicho que él es asesor del gobierno del presidente Luis Abinader, pero también que es asesor de la embajada haitiana en República Dominicana. Y el presidente tiene que responder a eso rápidamente, porque nosotros no podemos tener un ex embajador que esté jugando dos cabezas. No, pero don Freddy, oiga bien. Ahí yo vuelvo y reitero que la reunión que se estableció para buscarle una salida al tema haitiano, por lo menos la fuerza del pueblo no debe de ir ahí, porque lo están tomando de tonto. ¿Por qué, don Freddy? Porque todos sabemos la incongruencia que ha habido, primero, con el discurso de varios funcionarios del gobierno. Por ejemplo, el ministro de Economía es pro-hiteano, el ministro de Medio Ambiente es pro-hiteano, el canciller es pro-hiteano, el embajador de la República Dominicana es haitiano, el usano que está en migración, es pro-hiteano, cinco. Entonces, el único que tiene un discurso diferente a esos importantes cinco funcionarios es el presidente de la República, en el discurso. Que lo cambió, porque el presidente, hasta su campaña, él decía que la ley 168-13 era inconstitucional. Entonces, antes de ser presidente, coincidía con sus cinco funcionarios. Sí, sí, sí. Cuando pasó a ser presidente, dejó de coincidir, cambió el discurso. Eso ya es incoherencia. Pero aparte de eso, guarda incoherencia, incongruencia, la ley que se depositó desde el Poder Ejecutivo. Entonces, esa ley... La trata de personas. Esa ley guarda similitud con el discurso de sus cinco funcionarios y de él antes de ser. Pero aparte de eso, para rematar, don Freddy, ¿cómo yo voy a creer en ese discurso si Wallis Brewster es su asesor? ¿Por qué, don Freddy? Así no. ¿Cuál es, para finalizar, cuál es el discurso de Wallis Brewster? Ojo, recuerden que él tiene... Él le quitó la visa a Roberto Rosario. Le quitó la visa a Roberto Rosario. No hay que hablar más nada. ¿Por qué? Sí. Porque Roberto Rosario se negó, que quería ejecutar lo que establecía... La ley. Ley 168-0... 168-0... 168-0... Guión 13. Guión 13. Le quitó toda la visa y además también su discurso en favor de los LGTB. Entonces, yo no puedo creer en que el presidente de la República está siendo sincero con esa ley. Entonces, por lo menos la fuerza del pueblo, yo le digo, no se dejen coger de relajo y sálgase de esa reunión. Así es. Señores, la pausa, los comerciales. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!